bienvenidos todos ustedes a este canal diego en la lucha ojo por ojo diente por diente así dice la ley del talión originaria de mesopotamia hace siglos y siglos y con esta simple frase comenzó a establecerse el principio jurídico de la reciprocidad o una forma de impartir justicia de satisfacer los sentimientos de venganza y a continuación veremos por qué es tan interesante esta simbólica frase durante décadas una política coercitiva muy efectiva y cruel han sido las de sanciones y bloqueos comerciales por parte de las élites occidentales hacia aquellos países que no quieran arrodillarse ante ellas si te digo que en estos momentos hay un lugar en el mundo que representa un bastión de los intereses de estas élites están siendo bloqueados gravemente que me responderías la república islámica de irán parece ocupar uno de los lugares centrales en los movimientos que se están dando la venganza persa y del mundo del islam ha llegado empecemos no jueguen con fuego el arsenal estratégico de armas disuasorias yemeníes es mucho mucho más de lo que esperan en términos de cantidad y calidad estas palabras fueron dichas por el líder del gobierno provisional de los rebeldes hutíes de yemen mohamed ali al houthi la advertencia se produce en medio de informes de que eeuu está preparando una ofensiva aérea a gran escala contra yemen y luego de que el portavoz militar de los hutíes ya y ya zarea anunciara que el grupo rebelde atacó con drones y misiles dos destructores estadounidenses en el mar rojo así como dos buques identificados como pertenecientes a israel pero esto no se queda ahí porque los rebeldes anunciaron de la siguiente manera que entra en rigor una nueva fase de la escalada contra israel anunciamos el inicio de la fase de ataque contra todos los barcos que violen la decisión de prohibir la navegación israelí y se dirijan a los puertos de la palestina ocupada desde el mar mediterráneo en cualquier zona a nuestro alcance hace pocas horas israel en una decisión equivocada a mi juicio decidió redoblar la apuesta y atacar sin cesar la ciudad palestina de rafá aunque el grupo palestino jamás aceptara un alto al fuego es aquí donde debemos recordar que los rebeldes yemeníes también amenazaron que si se daba esta situación impondrían sanciones exhaustivas a todos los buques y empresas que participen en el abastecimiento y la entrada en los puertos palestinos ocupados independientemente de su nacionalidad tan sólo hay que observar la ubicación geográfica de yemen para confirmar que son literalmente la puerta de entrada de toda embarcación que se quiera acercar a israel o al canal de suez y por ende causar pérdidas económicas mil millonarias además de una inestabilidad política importante como ven están aplicando bloqueos al estado de israel o sea le están dando a las élites una cucharada de su propia medicina en medio de la tercera guerra mundial en cuotas que estamos viviendo este tipo de acciones inesperadas van a ser cada día más frecuentes países pequeños que parecían no mover de ninguna manera el amperímetro empiezan a tener una importancia estratégica fundamental te digo que si me sacan de este canal me encontrarás en mi canal telegram arroba diegón la lucha allí pongo todo sin censura tenemos dos frentes abiertos muy importantes por un lado ucrania con apoyo de la otan contra rusia y por el otro lado medio oriente donde israel está haciendo lo suyo en gaza y si les digo que irán parece haber activado un plan creado hace años los persas saben perfectamente la enorme cantidad de intereses que se mueven en la zona por un lado en el golfo pérsico y el estrecho de hormuz donde irán se ubica sobre toda esta zona pero eso no es todo porque también los persas están muy cerca del mar rojo o sea en dos de las vías marítimas más importantes para el comercio mundial estamos hablando que los iraníes pueden hacer que el caos energético llegue a europa y estados unidos si por ejemplo el crudo deja de fluir en el golfo pérsico las élites saben muy bien que si eso ocurre los precios del petróleo se irían por las nubes afectando gravemente la economía a nivel global sin embargo los persas vuelven a darle a sus enemigos una cucharada de su propia medicina porque sin necesidad de adentrarse en un conflicto tenemos por un lado a los yemeníes bloqueando el mar rojo y por el otro tenemos a hezbollah centrando sus ataques desde el líbano sobre otro lugar muy importante para israel como lo es el puerto de jaifa recordemos que el puerto de jaifa es el mayor de los puertos marítimos internacionales de israel es un puerto natural de aguas profundas que atiende tanto a los barcos de pasajeros como a transportes comerciales a lo largo de todo el año bloquear estas zonas es un golpe muy duro para israel y que necesariamente empezará a torcer el brazo israelí y la pregunta aquí sería cuánto tiempo puede aguantar israel la coyuntura actual israel se prepara para un futuro incierto su economía y estabilidad financiera están en jaque pues no se sabe cómo evolucionará el conflicto sin ir más lejos el producto interno bruto un indicador que mide la producción económica interna cayó un 19 por ciento durante el último trimestre no hay que olvidar que en el área de industrias esenciales israel tenía 178 mil trabajadores palestinos y netanyahu decidió cortar todo vínculo laboral con ellos esto deja un déficit enorme por ejemplo déficit de 140 mil trabajadores en la construcción comienza a ser preocupante algo que repercutirá seriamente a largo plazo para el futuro de israel el consumo privado se contrajo un 26 por ciento mientras que la inversión empresarial se desplomó un 67 por ciento y claro a qué grupo empresarial se le ocurriría invertir en un país tan inestable y propenso a conflictos armados de gran envergadura a esto se le suma que las exportaciones bajaron un 18 por ciento y que las importaciones bajaron un 42 por ciento los persas son un factor clave para la unidad del movimiento islámico en toda la región y la mente maestra que está detrás de estas nuevas acciones sabemos que los drones kamikaze han tenido una contundente participación en ucrania sería exagerada una hipótesis que abarque mucho más y decir que rusia china e irán están detrás de un plan mucho mayor que se está cumpliendo casi a la perfección Lo que estábando a la perfección de octubre la fuerza deιárea ha sido de la paz, este tema se refira la fuerza de los españoles y la fuerza de la paz y a la fuerza de los españoles y la fuerza de los españoles ��? La fuerza y a la fuerza de los españoles y la fuerza de los españoles En elijo de esta una hija de la mano, la mujer, la mujer, la mujer, el joven, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer La historia de la Iglesia es una historia muy importante en la historia de la Iglesia. La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A su vez, estos tres países tienen importantes alianzas de décadas con la joya de la corona llamada Venezuela, donde no solo están las reservas de petróleo más grandes del planeta, sino enormes reservas de gas, oro, coltan, thorium y un largo etc. El presidente Vladimir Putin es uno de los grandes líderes de este mundo. Ha llevado a Rusia hacia un estadio de desarrollo que la ha convertido ya a Rusia en una de las nuevas superpotencias. Luego de la disolución, la desintegración y el gran conflicto que se generó con la disolución de la Unión Soviética en 1991, bueno, en tiempo récord, él reposicionó, reunificó la Federación de Rusia y la colocó en los niveles más altos de desarrollo económico, social, tecnológico, militar. Y de verdad, el triunfo que ha tenido en las pasadas elecciones, dice que el pueblo ruso está con Putin. Y yo les digo desde aquí, presidente Putin, desde Venezuela les digo, nuestro pueblo lo quiere, lo apoya, lo respeta y seguiremos juntos, unidos, avanzando hacia el mundo multipolar, que es nuestro destino. ¿Vos qué pensás? ¿Todo lo que está ocurriendo forma parte de un plan mucho mayor? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones, en la opción todas, eso es muy importante, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.